Hola, ¿qué tal amigos de Cubaneo? Hoy converso con Eliezer Ávila, líder del partido Somos Más y uno de los activistas más activos a la redundancia de las redes sociales. Eliezer, gracias por la oportunidad, es un gusto conversar contigo. Un placer, ya sabes que Cubaneo es un medio muy especial para mí. Eliezer, ¿cuál es tu alcance, el alcance de tu activismo en la isla de Cuba? Bueno, siempre es muy difícil medir numéricamente cuánto estamos llegando, sin embargo, si algo bueno tienen las redes sociales, diferente a la televisión por otras vías, es que las redes sociales son pura matemática, te dicen exactamente cuántas personas te ven desde cada país, desde cada lugar. En los últimos 28 días, 102.000 cubanos han visto nuestros videos en el canal de YouTube, por ponerte un ejemplo, y en Facebook casi 200.000. De manera que si sumamos eso, estamos claros de que estamos llegando a una gran cantidad de cubanos directamente, sin contar la gente que descarga los videos y que los reparten en sus barrios, en memoria. Así que estamos muy felices con esa influencia. ¿Crees en el poder de las nuevas generaciones para conseguir el cambio que todos necesitamos en la isla de Cuba? Sí, absolutamente. Estoy convencido de eso. La verdad es que siempre frustra un poco el hecho de que hayan pasado 60 años, pero alguna vez tiene que ser. Y nosotros no llevamos tanto tiempo en esto. O sea, no somos responsables de los 60 años. Llevamos tal vez dos, tres años muy fuerte en Internet y hemos visto evidentemente un cambio en la mentalidad de miles de cubanos. Vemos cada vez más gente expresándose desde dentro y fuera de Cuba, porque también hay mucho miedo fuera de Cuba. Y yo creo que sí, que estamos avanzando poco a poco, pero a paso firme. En cambio, estamos viendo también, por otra parte, una juventud apática que dice no interesarse por política, que es lo que quieren es sobrevivir. ¿En qué se basa tu plataforma? Es decir, ¿cómo quiere el ser Ávila, también el chip de esa generación, de esa gente que dice que la política no les molesta? Bueno, básicamente convenciéndolo de lo contrario. Mira, yo creo que tiene que ver, sobre todo, esta apatía con la ignorancia. Y la ignorancia no como un término despectivo o un defecto, sino la ignorancia como la ausencia de conocimiento, que es lo que es. Las personas no ven conectada muchas veces la realidad día a día que están viviendo con las decisiones políticas, con las leyes, con los gobiernos. Y es todo lo contrario. Hay un cantante de punk en Cuba que se llama Gorky, que él decía, a mí no me gusta la política, pero yo sí le gusto a ella. Y me persigue a todas partes. Y es así. O sea, no se puede vivir en ninguna sociedad ajeno a las decisiones políticas porque son las que van a matizar tu vida y no solo la tuya, sino la de tus hijos, la de tus abuelos. Así que tratamos de persuadir a los jóvenes de que la participación ciudadana en Cuba y fuera de Cuba. Creo que es algo que hay que rescatar en un momento en que ya no hay justificación para no conocer las cosas. Las redes sociales nos las acercan y nos las ponen en la pantalla del ordenador. Así que básicamente es voluntad. Eliezer, hay algunos que te catalogan de agente del gobierno de Estados Unidos. Otros dicen que eres un agente pagado del gobierno de Cuba. Otros te dicen mercenario. Hay algunos que dicen que Eliezer Ávila será el próximo presidente de Cuba. ¿Quién es Eliezer Ávila? Bueno, los viejos siempre dicen algo allá en la resbalosa de los platanales de Puerto Paz de la Tuna. Dicen, bájame el cargo y súbeme el salario. Menos acusaciones y más cheques. La verdad es que simplemente soy un cubano uno más. Me dedico a la computación. Soy IT Support. Hago en mis tiempos libres toda la influencia y el activismo que puedo. Me encantaría vivir de la política, pero nunca he tenido esa oportunidad. Estoy muy entusiasmado con tener mi proyecto en las plataformas. La verdad es que estoy muy feliz con mi vida, con mis cosas y creo que todas esas acusaciones que han venido siempre desde que hablé en la UCI tiene que ver con que a alguien no le gusta lo que tú dices y se ve casi que en la necesidad de atacar al mensajero y ya que no puede destruir el mensaje. Yo te he visto en debates muy polémicos que a cualquiera lo acalorarían, pero tú te mantienes muy ecuánime. ¿Cómo consigues lidiar con todo eso? ¿Qué es lo que más le molesta a ellos? Si te sois franco, yo disfruto mucho los debates. La verdad, no sé si nací para eso o qué, pero a mí me gusta mucho conversar con personas que piensan diferente a mí. Siempre trato de que sean en un marco de respeto, de civismo, pero a veces hacen falta dos para bailar, ¿no? Entonces el otro lado se pone un poco agresivo. Sin embargo, me parece que son los espacios más útiles que existen, porque así es como el pueblo puede ver ambas propuestas representadas. Yo trato de representar la democracia y la libertad de la mejor manera posible y yo creo que en este tipo de debates los comunistas quedan expuestos en su verdadera y profunda naturaleza violenta, irrespetuosa, irreverente hacia la otra persona. Y yo creo que ahí es donde más claro se demuestra cuál es la alternativa apropiada para Cuba. En tu lucha has tenido decepciones, es decir, en tu activismo desde Cuba, de aquí en Estados Unidos. ¿Cómo haces para levantarte y seguir adelante? Bueno, las decepciones, como siempre, vienen de las expectativas. Y lo que he aprendido con los años, en todo, en el plano humano, profesional o político, es a no hacerme expectativas, a no ser de mí mismo. Tratar de lograr el máximo que pueda por mis propios esfuerzos y en cada momento avanzar con quien está ahí para avanzar. O sea, hay que obligatoriamente en este campo de la política donde hay personas que cambian tanto de idea, de alguna manera hay que tener una fortaleza emocional muy fuerte y no esperar demasiado. Yo creo que mi equipo de trabajo ha cambiado diez veces y la verdad es que ya no me llevo ni por nombres. ¿Quiénes están ahí? Toco la puerta. ¿Quiénes están ahí para avanzar? Los que estén, vamos. ¿Qué te impulsa aquí a seguir conectado con Cuba, a querer un cambio para la realidad que vive Cuba? Bueno, en Cuba hay muchas realidades y puede ser perfectamente que tú vivas dentro de Cuba y no vivas esa realidad a la que tú te refieres. Yo conocí personas, artistas, artesanos, gente que trabaja en el turismo, chef, cantineros, que viven mucho mejor que lo que yo vivo aquí en Estados Unidos. En términos de tener miles de dólares en el bolsillo, del tamaño de la casa, de su propiedad, de tener jacuzzi, piscina. Y eso era dentro de Cuba. Es un 1%, pero está allí. Sin embargo, o sea que puedes vivir dentro de Cuba divorciado de esa realidad y puedes vivir fuera de Cuba pegado a esa realidad en el sentido de que cada vez que me levanto en la mañana y leo mi WhatsApp y leo los mensajes de mis tíos, de mis abuelos, de mis padres, tengo a través de ellos que vivir cada cola, cada carencia, cada día soleado en que a pie hay que caminar kilómetros para intentar conseguir una libra de arroz y cuando llegas no hay. Y viras para atrás con un dolor de muela terrible y no tienes en qué ir al policlínico y si vas no hay agua, no hay material. Y todo eso evidentemente a veces afecta más que si lo estuvieras viviendo tú mismo. Porque yo estoy joven, me considero una persona fuerte, saludable, pero el pensar en mis abuelos que ya están bastante viejitos y deteriorados por el trabajo y por el tiempo. Pensar en mis hermanas. Una de ellas está embarazada y ahora va a parir en Cuba, la otra tiene un nene de cuatro años. A veces uno siente una profunda impotencia, más que si te estuviera pasando a ti mismo. Así que siento que vivo esa realidad día a día de alguna forma. Es una realidad que ya tenemos más de 60 años viviéndola. Bueno, si yo lo supiera ya lo hubiera aplicado. La verdad no tengo exactamente la respuesta de qué hace falta, pero he visto que hacen falta no una cosa, sino muchas cosas. Y yo creo que yo puedo aportar algo de todo lo que hace falta. Es como cuando has hecho seguramente en tu casa una fiesta y no le puedes pedir a la misma persona que traiga la bebida, la comida, los canapés. Entonces, mira, cada quien tiene que aportar lo que puede. Y a mí lo que me parece es que nadie puede dar lo que no tiene. Yo no tengo armas, no tengo ejércitos, no tengo tanques. Yo tengo ideas que compartir, experiencias, análisis. De verdad que un gran cariño por nuestro pueblo. Y lo que doy, lo que tengo, lo doy a diario. Y siento que alrededor de eso se va juntando mucha gente excelente, que cada día somos más dentro y fuera de Cuba. Y aunque estoy seguro de que no tengo el 100% de la solución, ese pequeño porciento que sí tengo en las manos, trato de entregarlo a diario. Y si todos dentro y fuera de Cuba creo que hiciéramos ese pedacito del deber, aquello se acaba más rápido. Hay mucha gente que piensa de esa manera, pero hay otras que todavía siguen haciendo más daño incluso que el gastrismo con la desunión, con el llamado a dudarnos de otros, a enfrentarnos unos con otros siendo cubanos y queriendo lo mismo, que es la libertad de Cuba. ¿Qué le dicen a esas personas? Bueno, yo la verdad es que trato de nutrir mi mente con las cosas más productivas que puedo. Cuando voy por las redes y veo cualquier mensaje de odio, cuando veo personas atacándonos unos a otros y no enfocándonos en el verdadero problema que tenemos todos los cubanos, simplemente salto a la página. No lo consumo. Porque incluso meterte en esa discusión, además de hacerte perder tiempo, te exacerba ese sentimiento de decepción, esa idea de que Cuba no va a cambiar nunca precisamente por eso. y yo creo que hay que tomar lo positivo, seguir adelante y creo que eso termina imponiéndose, porque lo que me ha pasado es que he visto muchas personas que adoptan esa posición que tú describes. Creo que hay una camada cada año, pero van desapareciendo. O sea, en la historia las personas le pasan por encima de eso y solo predomina lo constructivo. Así que yo me centro en eso y dejo que el tiempo haga justicia con los demás. ¿Mensaje para las nuevas generaciones y para toda la gente que en Cuba quiere ese despertar y ese cambio y que amanezcamos un día sin castigua? Bueno, mi mensaje es que cada generación debe tratar de regalarse a sí misma las mejores condiciones de vida y legarle eso a sus hijos y a sus nietos. Ya las personas que hoy están en la tercera edad vivieron todo el proceso de la revolución porque fue lo que ellos creyeron que era correcto en su momento. Tuvieron su derecho de experimentarlo, pero lo que no pueden es obligarnos a nosotros a mirar la vida desde el mismo prisma que lo vieron ellos, de trinchera en trinchera, de sacrificio en sacrificio. Creo que las nuevas generaciones de cubanos tienen el derecho de diseñar la Cuba que quieren vivir para nosotros y para nuestros hijos. Creo que es un acto no solamente de gran responsabilidad, sino también básicamente es un acto de inteligencia. O sea, el mundo está viviendo avances increíbles. Cada vez los pueblos tienen más acceso a conectividad, a agua limpia, a condiciones. Los trabajadores, el salario en el mundo entero, sobre todo en los países excomunistas, no ha dejado de subir. La calidad de vida cada vez es mejor, aunque esta pandemia obviamente ha dado un piñazo al mundo entero. Lo cierto es que los países que ya tienen la infraestructura productiva creada se van a recuperar más rápido. Y Cuba está ajena a toda esta cuarta revolución tecnológica del conocimiento, del pensamiento. Y eso se refleja en que todavía no tenemos algo tan sencillo como boniato disponible. Ya no hablemos entonces de computadoras o de carreteras o de infraestructura. Mira, mi objetivo en la vida es vivir lo mejor posible, ser lo más feliz posible y vivir la mayor cantidad de experiencias posibles. Creo que la vida es un regalo divino, es un privilegio y que nadie puede, nadie tiene derecho a poseer el tiempo de los demás. Así que, cubano que me escuchas, hazlo por ti. Sí, egoísta, hazlo por ti. Yo lo hago por mí. Y si cada uno defiende su vida, al final estaremos defendiendo el derecho de todos. Es el derecho a todos los derechos, ¿no? Y el pueblo cubano no está exento de ello. Te agradezco muchísimo, Aliezer, te deseo todo el éxito del mundo y te seguimos viendo a través de Cubaneo. Bueno, quiero agradecerte por estos minutos. Yo le tengo un gran cariño a Cubaneo. Hugo Landa, Roberto, todo el equipo son muy especiales y sobre todo es el medio decano de la prensa independiente en Cuba desde 1990. Cuando no se podía, cuando nadie escuchaba, ahí estaba Cubaneo en diferentes formatos. Me encanta la historia de cómo los periodistas tenían que dictar por teléfono y pasaba un chivato y algunos incluso hacer como que estaban hablando con su familia o con un hijo y volver a dictar los papelitos envueltos. Entonces, para mí, Cubaneo siempre ha sido un símbolo de rebeldía, de libertad y colaborar con Cubaneo para mí es un privilegio. Bueno, y un gusto tenerte también con nosotros. Muchos éxitos para ti, Aliezer. Seguimos viéndonos a través de las redes sociales. Gracias.